Qué rica, con tortitas calientes, un poquito de arroz y sal. ¿A quién no le gustan las chuletas de puerco, mis hijos? Les encanta. Mamá, haga como usted hace las chuletas de puerco, me dice. Ahorita las voy a adobar. Miren, mi mezcla es... Ya les voy a decir. ¿Cuántas chuletas tiene aquí, tía? Son como cinco. Mira, una, no, cuatro son. Vaya, mira, voy a echar un poquito de esto, mira. Vaya, un poquito de esto, mira. Un poquito de adobo. Hoy le voy a echar... Mostaza. Mostaza, mira. A mí les gusta a mis hijos. Hoy les voy a echar un poquito de comino. Comino o pimienta. Pimienta es este, pero me... Un pedacito. Un poquito, como... Un poquito. Yo no ando con medida. Vaya, de comino le voy a echar así, mira. Porque como solo... Mira. Entonces, esa es la mezcla que yo hago. Le voy a echar una gotita de manteca. ¿Vale? Para que no se se hagan reseca. Yo me acuerdo que mi tía Nietzsche, vos, me enseñó a hacer una chuleta... Bien rica. ¿Quién era su tía Nietzsche? La que murió, pero... ¿De quién era hermana a ti? Era hermana de... De mi padre. ¿Era mayor o menor que su papá? Era mayor. ¿Y por qué le decía a su mamá que usted se parecía mucho a él? Porque era brava igual a él. Uy, yo soy brava. Este es puta, me dijo, la niña hermana es de brava. Decía, por eso va a morir sola. Y la verdad, me dijo mi madre, porque estoy sola. ¿Y su tía Nietzsche estuvo casada, tuvo hijos? Mi tía Nietzsche estuvo dos veces casada. Pero los hombres querían mandar y a mí ningún hijo de puta nacido para que me mande. Digo, y así salí yo, mamita. El mismo genio de Nietzsche Hernández soy yo. Pero digo, yo como, yo quiero ser otro modo y no puedo. Ya, mira vos. Ahí estuve leyendo en Seibo un hombre como un ofende. Después de amable. Sí. Entonces viene... ¿Y entonces ella no tuvo hijos? Ella tuvo dos hijas. Ah. Dos hembras. Pero ella crió sus hijas. No ocupó de hombres. No ocupó de hombres. Ella mantuvo sus hijas, las crió estudiando, echando verga. ¿Y usted la visitaba seguido, no? Yo me... Yo cuando estuve chiquita, ella me estuvo ahí en su casa. Pero me iba a verguear y entonces le dije que no me tenía que pegar. Pues váyase de la mierda, gran puta. Pues me voy, le dije yo. Pero no me dejé pegar. Porque daba duro con una cinta de eso de plástico. Daba. Bueno. A una prima milla la tenía ahí que penqueaba. Le daba. Ah, no. Dije yo. A mí no me va a verguear. Pues váyase de aquí, je puta, me dijo. Pues ya me voy a la mierda. Yo te crié, gran puta, me decía. Permítame, tía. Entonces aquí usted le echó un sobre, pues. Un sobre. Ok. De sazón. De sazón. De sazón. De sazón. Mira que sabrosa, po. Por cuánto tiempo la tejas así? Es como media hora. Me gusta echarle un poquito de vinagre, mira. Para que quede gustoso. Va. Mira que ricas quedan. Mira. Esto queda rico. Y de ahí les hago fritita. Y quedan buenas. Ok. Entonces vamos a esperar 30 minutos para. Para fríla. Que agarre el sabor. Ajá. Bueno, pues esto. Esto hay que queden marinando. Va. Ok. La voy a tapar para que se vaya cociendo. Y después que se dore. Mira. Aquí la tapo. Que vaya. Que huele, vean. Miren como pueden ver. Las chuletas están. Aquí con el juguito se están ablandando. Mira. Después quedan dorándose. A veces salen unas magurezas. Esta se me olvidó. Por estar grabando. Me puse. Las puse así. Pero estas sí están buenas. Mira. Mira. Aquí las dejo en vinagrito. Y. Y tapaditas se ablandan. Y ahí se van a quedar dorando después. Bueno. Voy a echarle la cebolla. Lo voy a hacer encebollado. Cebollado. Miren. Ya está algo doradito. Yo me gusta echarle cebollita. Para como el chancho. Echa tujo a barraco. Y con esto se le quita la chuquilla. Por eso le echo vinagre. Vinagre. Sazoncito para que se le vaya esa chuquillita. Miren. Entonces lo voy a tapar un ratito más. Miren. Para que la cebolla. Mira. Vea que huele. Yo como chancho soy poca. Pero para mis hijos. Mira. Tomate no. Así lo voy a dejar encebollado. Que rico huele. Que rico huele. Miren. Yo me gusta con cebollita. Por la chuquilla. Que no me gusta la chuquilla del chancho. Por eso le echo cebollita. Y dándole vuelta para que se cueza la cebolla. Miren que ricura. Así se hace la chuleta para que no quede. Y tiene que quedar bien cocida. Y bien cocida porque es puerco. Pero esta está bien cocida. Mira. Y la voy a tapar para que se cueza la cebolla y agarre más gusto. Mira. Que rico. Ve que no. Mira. Esto huele. Vos sabés que huele. Mira. Riquísimo. Riquísimo. ¿Sabés? Ya finito. Ya se coció la cebolla. Ya está lista. Que rica. Con tortitas calientes. Un poquito de arroz guisado. Y ya. Ok. Gracias. Gracias. La tía María. Es paz punto S. La tía María. Ya que era rico. La tía María. La tía María. La tía María. La tía María.